Ronald Koeman, vigente entrenador de la Selección de Países Bajos, incluyó en una plática al campeón del mundo, Leo Messi, por tener similitudes extraordinarias con el tricampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen. A Verstappen le veo similitudades con Leo Messi. La voluntad de ganar a toda costa. Ser capaz de ser duro, estar encima de las cosas cuando algo no está arreglado. Puedes verlo en Max, en su comportamiento, en su mirada, en el veneno de sus ojos, dijo en entrevista al medio neerlandés, Fórmula 1 NL. Él decide, por ejemplo, si cambia de neumáticos, no pregunta, lo informa. Él asume la responsabilidad. Eso también lo tiene Messi, que vive en el Barcelona durante un año y medio, son puros entusiastas. Está concentrado y confiado incluso cuando en Zamborg, 300.000 holandeses vienen al circuito por él. Lo da todo cuando es necesario y esos son los mejores. Los Messi, los Ronaldo y los Verstappen de este mundo, complementó el seleccionador de 60 años. Ronald Koeman dirigió a Leo Messi durante su paso por el FC Barcelona, del 2020 al 2022, aunque su dirección tuvo más fracasos que triunfos. Únicamente levantó la Copa del Rey, en la temporada 2020-21, y fue testigo de los cambios generacionales del club con la salida de Luis Suárez y del propio astro argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!